Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 37 de la segunda temporada de Moss de mi canal Bueno, en el capítulo anterior hemos visto como me troleaba otra vez el Towncraft y hemos vuelto a perderlo todo Bueno, ahora os voy a enseñar todo lo que he descubierto de Towncraft Y algunas cosillas, bueno, algunas cosillas nuevas, bueno, vamos a ver que tenemos por aquí Vale, estamos investigando todo esto Bueno, pues he encontrado algunas cosillas, bastantes cosillas nuevas, como puede ser la Cristalice Bell Vamos a ver Bueno, esto no lo habéis visto Bueno, esta campana parece resonar con los cristales de Beast Vale, tú sospechas que puede ser usada para recoger cristales individuales de un clúster Un clúster es una agrupación de cristales Vale, vale, no puede recolectar el último cristal remanente Muy bien, parece bastante interesante Podremos cultivar cristales Vale Muy bien, tenemos aquí otra cosa más que es el Concentrate Devil Bueno, este upgrade permite a las máquinas o creaciones a las que está añadido Eh, dañar o crear Taint, o crear productos de Taint Vale Muy bien ¿Qué más? Void Cruiser Esta versátil herramienta, crafteada del Void Metalingot Vale Es capaz de crujir la roca Crujir, bueno Desmenuzar la roca Tierra Incluso materiales extraños Vale Eh, dice No es una mala arma tampoco Eh, y puede noquear Eh, knockback es empujar más bien Eh, cualquier enemigo que te ataque Vale Parece bastante, bastante interesante también ¿Qué más tenemos por aquí? Este muy, muy interesante Es el Inner Eldritch Keystone Vale Este mecanismo parece como si encajase en algún tipo de slot Tú has encontrado en los monolitos, en las cámaras de los monolitos Que tú has encontrado en las cámaras de los monolitos Bueno, ya te lo dicen directamente Y eh, y os podéis imaginar para qué sirve Sirve para abrir las cámaras adyacentes de los monolitos Aquellas que me cargué Y luego porque me troleó en Minecraft no me cargué Pues tenemos que, podemos entrar con esto Muy bien Desafortunadamente Es inerte Y tú necesitas Eh, buscar Eh, más Para descubrir Cómo se puede activar Vale Necesitamos más descubrimientos Para poder activarlo Porque este está inerte Vale Muy bien Vamos a más cosas Poción de pureza Muy bien Eh, este líquido brillante Quema cualquier, eh, Taint al contacto Y devuelve todo a su estado natural Desafortunadamente tiene un efecto, eh, positivo Limitado en el aura Por lo que el Taint puede volver A ver, muy bien Vamos a ver Void brazalete Más cosillas Bueno, este brazalete Te permite viajar Eh, a cualquier, eh Void portal A, bueno A un, a un Void portal Eh, random Quiere decir Que te puedes llevar a cualquiera A cualquier portal de Void Pero no, no te lleva al que tú quieras Te lleva a uno cualquiera Vale Tu link a different network Vale Para linkearlo A cualquiera A cualquier otra red Simple, simplemente Cliquea en el Void portal En el sitio del Void portal Vale Parece que es como un Void portal Pero para llevarte por ahí Y volver cuando tú quieras Al, al portal que tú quieras Es muy, muy interesante Parece Vale Elemental cruiser Eh, vale Esto es una, una mejora Del Void cruiser Que vimos Muy bien Y, eh Combinando El poder elemental Mmm Del pico de Del pico del núcleo Y de la espada De la renovación Con la, con la versatilidad Del Void cruiser Void cruiser Quiere decir El El Bueno El rompedor del vacío Más bien El rompedor del vacío Eh Vale Esta arma Bueno Esta herramienta Eh Sacude la tierra Y La piedra Con firmeza Velocidad Y eficacia Vale Parece muy, muy interesante Tendremos que hacernos una Vale Void cuter Esta es otra herramienta más Muy bien Eh Esta, eh Esta perpetuamente Afilada Esta perpetuamente afilada Arma Corta a través de la carne Y de la madera Con, eh Con igual facilidad Bueno Cualquier, eh Enemigo Que es cortado Por la espada Es dejado En un estado De debilidad Y No Como Los Eldritch Enemisors Vale Y parece que Las energías Eldritch Eh Reducen su fuerza Vale Muy Bastante interesante Tendremos que hacernos una Porque La La espada que tenemos Es una mierdecilla A ver Que lleva esto Lleva Void ingot Y El Mecanism Vale Creo que podemos Permitirnosla Vamos a dejarla Por aquí Y vamos a A ver Lo último Que es el Void ingot Que ya podemos Crastearlos Vale Este extraño Metal oscuro Parece Que Eh Absorbe la luz A su alrededor Vale Eh Tu puedes crear También Este creo que Lo habíamos encontrado Dice que no puedes Crear armas Todavía Pero Ya podemos Crear armas Es verdad Este ya lo habíamos Encontrado Nada Esto muy bien Vale Pues yo creo que Vamos a Crastearnos el Void cutter Porque tiene una Pinta bastante Cojonuda Dice que 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 Corta Con madera Igual Con facilidad Que Que los Enemigos Así que Yo creo que Vamos a Hacernos esto Vamos a Ver Tengo Cuatro Void ingots Necesito Hacerme Más Void ingots Porque Necesito Dos más Porque Esto Vamos a Ver Esto Crafteado De tal Manera Con Cuatro Tenemos Un El Mecanismo Vale Pero Yo necesito Dos más Y como Se Crafteaban Los Void ingots Vamos a Ver Se Craftean Con hierro Quicksilver Y Semilla De oscuridad Vale Creo que Tengo Alguna Semilla De oscuridad Vamos A ver Semillas De oscuridad Tengo Once Vale Nueve Vale Creo que Aquí tengo Quicksilver Vale Y Hierro Vale Dos de Hierro Bueno Ahora que Estamos Aquí Tengo Que Explicaros También Que Ya he Descubierto Por qué Nuestra Cuarriba Lenta Al Cambiar De Versión De Las Teleport Pipes Hace Dos Capítulos Puede Ser Si Estas Tuberías Se Creían Que Estaban Conectadas A Doce Tuberías Al Doble De Las Tuberías Normales Entonces No Se Parece Que Estaban Viajando Al Vacío Los Ítems Entonces He tenido Que Recomprobar Todas Las Tuberías Incluso Las De Potencia Y Ponerlas Esta Es Frecuencia 3 Creo Recordar Si Muy bien Entonces Esta Solo Está Enchufada Nuestra Quarry Ahora Mismo Por lo Que Nuestra Quarry Ya Funciona Casi Casi A Máxima Potencia Podría Funcionar Un Pelín Más Rápido Porque Cuatro Móteres Eléctricos No Llevan Una Cuarria Máxima Máxima Potencia Pero Si Muy Muy Cerca De La Máxima Potencia Vale No Voy Yo Tengo Que Venir Aquí Y Tengo Que Crear Con Esto Esto El Hierro Esto Se Se hace Aquí O Se Hace Esto Se Va Hacer En El Dark Infusion Seguro Porque Tiene Pinta De 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 Magia Magia Negra Vamos A ver Esto Por Aquí Esto Por Aquí Y Donde Tengo Los Set Por Aquí Muy Bien Voy Ingot Vale Entonces Con Esto Así Y Esto Por Aquí Tendremos El Boy Cúter Vale Esto Se Puede Encantar Vamos A Verlo Que Pasa Porque No Cambias Ya Me Estás Trolleando Vale A Ver Que Pasa Porque Nos Trollear Minecraft Todos Los Días No Lo Sé Al Menos A Mi Me Trollea Todos Los Días Vamos A Ver Y Mi Ordenador Porque Es Una Escalera Porque Mi Ordenador Es Una Escalera Que Alguien Me Lo Puede Explicar Bueno Pues Me Pongo Un Ordenador No Me Voy A Crack De Un Ordenador Ahora Mismo Es Una Escalera Como Puede Ser Esto Vale Y Esto Que Pasa Estás Ejecutando Ya Y La Disquetera Que Teníamos Donde Está No Sé No Lo Sé No Sé Qué Pasa Con Mi Instalación De Minecraft Parece Que Me Está Trolleando A Todas Horas A Ver Parece Que Funciona No Me Digas Cómo Ni Por Qué Pero Donde Donde Coño Tienes Entonces La Disquetera Que Está Aquí De Alguna Manera Volando Aquí Parece Que Hay Algo ¿Ves? Aquí Hay Algo Está Aquí La Disquetera Vale Y Ahora Tengo Otro Ornador Cojonudo ¿Cómo Puede Ser Esto? ¿Qué Cartel? Cartel ¿Qué Coño? Joder Estoy Flipando Vale Vale Arnador Porque lo borré Vale Tú Por ahí Disquetera Vale Tú Por aquí Vale Ahora parece que Sí va bien Disquete Esto aquí Vale Entonces CLS CD-ROM LS CD-PROGRAMS CD-COMPUTER LS Copy TAUN To Disk Vale CD Podemos ir así Al Home Disk Vale LS Rename Town To Start App Vale Y ahora Le decimos Reboot Y debería de empezar a funcionar bien Vale Sin trolear Vamos a ver Sin trolear Te aviso Vale Estaba aquí La mesa de encantamientos Vale Esto es normal Que pase Muy bien Vale No sé exactamente Por qué Mi ordenador Se ha convertido En una escalera No lo sé Si alguien no sabe Que me lo diga Por favor Otra vez Le pido Ayuda Vale Muy bien Vale Muy bien Por aquí Los troleos De Minecraft No le basta Con trolearnos Con el Towncraft Que nos trolea Con todo Vale Muy bien Ya lo que iba a venir Era a ver Si esto se podía encantar Que sí Se puede encantar Perfectamente Vale Un Breaking Vale No quiero Un Breaking Quiero Fortuna Sonaría en fortuna Venom Aspect Vampiric Respiración Respiración Soul Stealer Disjunción Smite ¿Cuánto cuesta Un Smite 5? 665 Que va Tenemos 88 Que va Estás loco Bueno Pues vamos al lío Que no sé Lo que íbamos a hacer En nuestro capítulo Porque ya estoy perdido Bueno Vamos a ver Si podemos probar esto Dice que corta madera Al igual que enemigos Vamos a ver Si es verdad Madera Pues sí Me corta bastante Bastante rápido Y diría que incluso Más rápido Que una Que un hacha de diamante Vale Y enemigos Son de enemigos Hombre De verde Tendría que pegar Más que una Espada de diamante ¿No? Vale Hace un pequeño Efecto Como Si estuvieran Envenenadas Las piedras A las que pega No sé Si os habéis fijado A ver si encontramos Algo más grande Que un slime Bueno Por aquí Por el bosque Tiene que haber algo Aunque sea de día Vamos Hay un perro Pero no quiero matar perros Vale Vale Hablando de perros Tenemos que empezar A ver El Dobby Town Alguna vez Si Lo tenemos ahí El Dobby Talens Que digan Dobby Town Si Ya estoy con el Town El Town Vale Vale Esto No quiero matarlo Las abejas De dos golpes No es nada Del otro mundo Pero bueno Habla de enemigos No de No de criaturas A ver si encontramos Algún enemigo Por aquí Que se os tomaba La abeja Algún zombie O algo No sé Esto lo cortará También rápido Si Vale Pero bueno Para talar Es mejor Talar Con 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 El hacha Del Town Crabamos Esto es una espada Bueno Es una espada Que te la venden Que tal la madera Pero Es una espada Vale ¿Qué pasa? No hay Ni un Piñetero zombie Vale No estar en Peaceful ¿No? No ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay Zombies? Mis amigos Los zombies No me quiero meter En cuevas Lejos de casa Ya tengo Bastante cerca Pero como veis Está todo Repleto de cuevas Por todos lados Vale Pues nada Voy a ver Si encuentro Algún Enemigo Aquí está El coste de petróleo Que hemos encontrado Más perritos Pues eso Voy a ver Si encuentro Algún enemigo Por aquí Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno Pues nada Parece que no hay Ningún enemigo Por el mundo De Minecraft Vale Vamos a ver Qué vamos a hacer En este capítulo Vamos a enseñaros Cómo va Nuestro problema Con la scrap De hecho Creo que me dejé Esto funcionando Como veis Si alguien entiende Cómo se pueden aparecer Aquí creepers Que me lo diga Porque no es el primero Que me aparece Ya sin estar grabando Me apareció otro Me cago en su Puñetera madre Qué susto me ha dado Joder Putos creepers De Dios No es mal Que no me ha roto Nada Vale Qué susto Me ha dado El puto creeper De mierda Cómo coño Se pueden aparecer Aquí creepers Si estaba todo iluminado Aquí había Había otra antorcha Pues os diré más El El Ah Si me estoy grabando Me apareció uno Aquí Con todas estas antorchas Que hay aquí Estaba en este bloque Me diréis Cómo coño Se pueden aparecer Creepers Aquí No lo sé Porque tampoco es que tengamos Un aura de Tain De enormemente Grande Ni nada Vamos Que pueda hacer Cosas raras No lo entiendo La verdad No lo entiendo Vale Vamos a ver Qué tenemos por aquí Para iluminar esto mejor Porque Necesitamos iluminarlo mejor Está claro Vamos a ver esto Muy bien Vamos a ver Antorchas Por aquí 16 antorchas Vale ¿Cómo coño Se pueden aparecer aquí Creepers? Muy bien Vamos a ver Antorcha 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 Vale Como se aparezcan aquí Creepers Ya vamos Es que Para matarlos Aquí antorcha Vamos a poner Antorcha aquí Y otra aquí Y no sé Qué más Porque vamos Torcha Torcha Pero vamos Ya os digo Que me apareció Uno Aquí Y ya veis La cantidad de antorchas Que hay puestas Que ya estaban puestas De antes Podéis mirar los vídeos Que estas antorchas Llevan puestas aquí Sí No sé si Desde que hicimos la casa O un poco después Pero vamos Me apareció aquí Ya me dirás tú Que si hay poca luz ahí ¿O qué? Para que spawnen Ahí bichos Bueno Vamos a cargar esto Vale Esto así Y así Y esto Así Y así Y esto Así Y así Bueno Pues ya está Arreglado El problema Del creeper Que me ha dejado Temblando de vida También Bueno Como os digo Ya no tenemos El problema De la scrap Ya ha desaparecido La scrap Y todo Es gracias Aquí al amigo Mars Fabricator Que vamos a pararlo Y vamos a ver Cómo hace energía 350.000 Bueno Lo hemos parado Antes de que Se consumiese Toda la energía Y Nuestro amigo Mars Fabricator Nos ha dado Dos stacks De Yu Yu Mater Y ocho De Yu Yu Mater Muy bien Como veis Muy útil Para librarse De la scrap Que recordemos Viene de la coverstone Y todo lo que no queremos De hecho Esto está haciendo Más Más scrap Como veis Muy bien Y nuestros generadores Funcionan bastante bien Ya sabéis Generando 180 eus Por tick Si tenemos esto Funcionando No generamos En exceso Perdemos Como 240 eus Por tick Entonces Cuidadito 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 Vamos a ver Yo aquí Voy a hacer Ah si Con la scrap Y vamos a hacer Un nuevo objeto Que es el Oil Materializer Por aquí Bueno Como vemos Es muy muy fácil De hacer Vale Y vamos a ver Que hace Bueno Vamos a coger Vamos a dejar Cosas Por aquí Marvel ¿Por qué he cogido Yo 64 en Marvel? A saber A saber Vale Esto por aquí Y esto por aquí Parece que el creeper Nos ha oído Buscar bichos Y ha venido así Que susto Me ha dado Puta música De minecraft Ya pensé Que era otro creeper Música No Efectos de sonido De minecraft Porque la música Está quitada Está desactivada Si Joder Que susto Me ha dado El puñetero creeper De dios Vale Vamos a ver Esto por aquí Vamos a pedir aquí Una mesa de craft Automática Que lo necesitamos Por aquí Vale Mientras llega Vamos a coger Madera No sé De cualquiera En principio De esta misma Y necesitamos Hacernos Dos Treetraps Vamos a ver Por aquí Uno Y dos Perfecto Necesitaremos También Dos de goma Que creo que Tenemos aquí Dos de goma Vale Mesa de craft Automática Y dos Tanques De agua Vale Tengo aquí Uno Que es el que Teníamos con lava Y cristal ¿Dónde está el cristal? ¿Qué es que? Siempre nos fundimos Todo el cristal ¿O qué? Vamos a ver ¿Dónde está el cristal? Aquí Bueno Pues hacemos más cristal Vamos a ver Un stand de cristal Por aquí Vale Y en cuanto nos lo craftemos Saldremos a ver Que nos encontramos Y que tal funciona Nuestro crucero Si no ya Que Bueno hay una araña Vamos a ver Que nos cuenta la araña Oye aquí había una araña La habéis visto ¿no? ¿Y dónde está? Un esqueleto Vale Ven aquí Tres golpes Igual No es muy fuerte Que llevamos Una araña Vale Pues no parece Excesivamente fuerte ¿Qué queréis que os diga? Zombies ¿Dónde están los zombies? Aquí Un zombie Con dos creepers Vale Vale Muy bien Dos creepers Dos explosiones Está claro Somos unos mancos Pues no es muy fuerte No sé si este veneno Que les mete A largo O qué Vale Otro creeper ¿Qué? Vienes a ver Lo que hizo tu amigo Antes ¿no? Vale Otro arquero Por aquí Vamos a zombie Vale Pues se me esperaba Algo más ¿Qué queréis que os diga? O no sé Yo estoy acostumbrado Al Nono saber Y vamos Esto me parece Una cutrada Porque vamos Una espada de diamante Pega más Tendríamos que encantarnos A ver Que si puede pegar más Muy bien Vamos a ver Que deje aquí Haciendo cristal Y nos enrollamos Vale 64 de cristal Esto que vaya a su sitio Solo Que tiene que encontrar Su sitio Vamos Esto está aquí Su sitio Sí Y por qué no vas Que me han metido flechas En algún otro sitio Vamos a ver Flechas 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 No Si alguien no entiende Que me diga Alguna vez Cómo funciona esto Porque No hay flechas En ningún sitio Esto tiene un Polymorphic Tensink Ahora ha venido No Vale El quicksword module Nos está trolleando También Bueno No me preocupa Vamos al lío Otro tanque Por aquí Perfecto Y voy a necesitar Más tanques De agua Tanques No sé 4 o 5 Supongo Que serán Suficientes Vamos a hacernos otro Vale Por aquí Muy bien Entonces Esto aquí Esto aquí Dos tanques De agua Y dos Tree Traps Y tendremos Oil Materializer Vale Vale No sé Con qué tipo De corriente Trabaja esto Tendría que mirarlo En la wiki Vale Muy bien Vamos a ponerlo Tal que aquí Muy bien Y necesitamos Traerle corriente Vale Vale Y tenemos La tenemos Aquí La corriente Así que vamos a ver Cuántos cables Nos quedan Si nos quedan 5 5 cables Vamos a ver Si nos llega Por aquí Vale Agua Y que tenemos Para tapar ahí Abierto Vale Por aquí Vale Más agua Lo estamos Estamos liando Parda Porque esto es Toda la arena Que había arriba Vale Por aquí Y ¿Por qué? No quieres Ah Porque estamos aquí Vale Muy bien Esto aquí Esto aquí Esto aquí Muy bien Vale Esto por aquí Entonces Cables ¿Dónde tengo Los cables? Aquí Quería llevarlo Por arriba Pero Va a ser que no Vale Nos faltan Muchos cables Bueno Pues vamos a Crastearnos más A ver Si nos ha llegado Por aquí Algún diamante Vale 4 de oro Es un diamante Y 2 de plata Por aquí Vale Muy bien Esto Por aquí Diamante Vale Muy bien Diamante 2 de plata Y cristal Voy a enchufarlo En alto voltaje Y si explota Explota Tampoco es muy caro Así que Vamos a Vamos a abrir Por aquí Todo esto Es mierda ¿No? Vale Por aquí Vale Entonces Vamos a ver Por aquí Vale Esto así Y así Ya estás enchufado Y ahora Vale No explota Eso quiere decir Que trabaja en alto voltaje Vale Perfecto Me vale Me vale Me sirve Estupendo Estupendo Muy bien Entonces Vamos a cargar Esto Muy bien Vale Listo Y listo Bueno Entonces Necesitamos Mejorar Esto ¿Qué hace aquí? Una tubería ¿Cómo? Esto Nos lo volvió El creeper Me parece a mí Que nos estaba trolleando El quicksword Claro Si no tiene tubería ¿Qué coño nos va a trollear? Es que no podía El pobre Vamos a ver Y todas las stones Que tenía por aquí No tengo Vale No tengo Y aquí tengo stones Sí Tengo un montón de stones Vale Por aquí Vamos a hacernos Stone transport pipes Vamos a necesitar bastantes Así Vale Entonces Ya parecía a mí Que algo Algo fallaba aquí Vamos a ver Por aquí Vale Arreglado Ahí está todo lo que estaba acumulando Nuestro cofre de entrada Lleva la flecha Muy bien Pues por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y necesitamos Una cosilla Vamos a ver Que tenemos por aquí A ver Y mis logistic pipes Aquí ¿No? Vale Vale Vamos a ver Dices que totalmente Vas a conformar Con una superior pipe ¿No? Sí Me voy a conformar Con una superior pipe Vale Por aquí Muy bien Aquí superior pipe Y Aquí vamos a configurarla Que mantenga Vamos a ver Nuestro cofre de entrada Nuestro default root Está inaccesible Desde aquí abajo Muy bien Pues vamos a A venir por aquí Y vamos a coger Yuyumater Si Sirve para esto La yuyumater También Vamos a ver Muy bien Entonces aquí Yuyumater Vale Y hace Vale Vale Pero yo soy muy listo Y tenía que haber configurado La tubería En lugar de De ponerme a meter La yuyumater Digo yo Vale Esto por aquí Vale Muy bien Vamos a configurarle Que mantenga Bueno Todavía no Porque tenemos que Configurar algún sitio Donde almacenar Todo lo que va a generar esto Yo creo Que va a ser Aquí Tal cual Sí Vamos a poner Cuatro de alto Total De momento Suficiente Y Necesito Una Valve Pipe Vale Esto Se hacía Con Dos Wooden Por aquí Una Vale Vamos a hacernos más Porque no tengo Suficientes Por aquí Vale Madera Por aquí Por aquí Por aquí Cristal Vale Y estas tenemos que hacerlas a prueba de agua Nuestras abejillas nos van a ayudar Vamos a ver Esto así Pipe Waterproof Vale Entonces esto por aquí Y esto por aquí Y tendremos dos Wooden Waterproof Pipe Vale Entonces Que más Madera Palitos Vale La cobblestone Fuera Vamos a ver Entonces Dos De estas Con Una lever Que no he crafteado Pues es muy listo Vale Que listo soy Vamos a ver ¿Tú te puedes meter aquí? No Vamos a ver Tú Por aquí Vale Así Suficiente Vamos a ver Esto así Esto así Y Esto Así Y tendremos una valve pipe Perfecto Necesito otra palanca más Por aquí Los palitos que se queden ahí Vale Y vamos a poner aquí La valve pipe Y vamos a darle Con esto Perfecto Ya podemos extraer El petróleo Muy bien Vamos a configurar la tubería Por aquí Y vamos a decirle Que mantenga No sé Diez de Jujo Mater Por ejemplo Sí ¿Qué pasa? Jujo Mater Extractor Module Sí Esto está bien ¿Y qué pasa aquí? Vamos a ver ¿Por qué No funciona esto? La máquina funciona bien Y esto Debe ser el puñetero cofre de Dios Que no tiene Pero sí El Quicksort A ver Intensync Vale Se tiene definida La default root Y tiene el Quicksort Por lo tanto Le faltaría Un Provider Module Claro Tienes toda la razón Del mundo Pero claro Como eso es una tubería Logística MK2 No tiene más Para más sitio Vamos a configurar La ruta por defecto De la Jujo Mater Aquí Vale Entonces Ya tiene que estar llegando Diez de Jujo Mater Vale Ya está manteniendo Diez de Jujo Mater Aquí Como vemos Y esto está generando Petróleo Muy bien A base de energía Y Jujo Mater No sé exactamente Lo que gasta Pero bueno Vamos Vamos a coger nuestro EU Reader Por ejemplo Para mirarlo Por ejemplo A ver EU Reader ¿Dónde estás EU Reader Que no te veo Aquí Muy bien Vale Entonces ¿Cuánto va para allá? ¿Cero? ¿En serio? ¿Seis? ¿Siete? ¿Tampoco hasta esto? ¿Nueve? Voy a Materializer Que es que No gasta la corriente Porque no se le ve Interfaz de corriente A ver Si estamos haciendo El tonto Enchufándolo A ver Por aquí Pues no gasta corriente Me parece Miquel horror Lo que no explotase Vale Hay muy pocas máquinas Que trabajen De por sí En alto voltaje Solo El El Masfabricator Que yo sepa Trabaja De por sí En alto voltaje Vale Muy bien Vale Perfecto No te basta Con que te trolee Minecraft Que te troleas tú solo Vale Muy bien Muy bien Pues sí Parece que funciona Solamente así Como hemos generado Muchísimo petróleo Pero claro Daros cuenta De que estamos generando Petróleo a base De Jujumater Que cuesta 500 euros Por tic Fabricarla Y bueno Como la generamos Con scrap Es bastante rápido Generarla Pero bueno Es bastante trabajo Bueno Pues ya tenemos aquí Nuestra generadora De petróleo Bastante Bastante rápido Como veis Y nada Tendremos que hacernos Una refinería No sé Si hacérmela aquí Yo creo que sí Que nos la podemos hacer Una pequeña refinería Por aquí Aquí Pero esta pared O qué Sí Además Como generamos Bastante Vale No sé Lo que hayamos de capítulo Voy a mirarlo Un momentito Y volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno pues parece Que ya llevamos Un buen ratillo De capítulo Creo que 43 minutos Pero si exactos Así que vamos a dejarlo Ya por aquí Ya hemos visto El El Oil Materializer Y hemos visto Un poco Un poco más De Towncraft Y bueno Ya parece Que está todo arreglado Y que No nos va a trolear Más Minecraft Bueno A no ser que Que le dé por sumonear Los Creepers Aquí O abajo Menudo susto El Creeper Bueno Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego